En paz, en armonía, a eso nos hemos dedicado a cuidar eso. Que haya paz, haya armonía en el Estado. Es la gran presentación del gobernador del Estado y del secretario general. ¿Garantizado la contienda para todos los sectores políticos, señor? Piso parejo. Y el gobernador nos ha instruido que acatemos todas las decisiones y que tenemos todo tipo de situaciones para evitar que haya un problema. Señor, en total, en respaldo y él lo puede comentar, que somos gente que respetamos los derechos humanos. Y el que falte a eso será sancionado conforme a la ley.